Bienvenidos a todo el show podcast, episodio número 148, Andrés Eloy Fernández. ¿Te creció el cabello? ¿Tenías tiempo que no te creció el cabello? La última vez te cortaste el cabello así tipo Eminem. Ok, ya. Sí, pasé por... Cerrando ciclos. Pasó en tu vida, no sé qué te ha pasado. Me imagino que tu perro se comió el zapato que más te gusta, no sé. Cerraste un ciclo ahí todo raro. Sí, no, no quise volver a pasarme el acero. Yo lo que sepas es que yo me preocupo cuando te veo así, porque yo es que te conozco. Tú has cambiado de look como 10.500 millones de veces. Yo quisiera buscar una foto del Andrés Eloy vikingo. Ustedes no han visto el Andrés Eloy vikingo, muchachos. No, no lo han visto. El Andrés Eloy vikingo era vikingo. O sea, tenía... ¿Cómo era esto? Una culita. Era una trenza. Si han visto Vikings, la trenza que usaba Ragnar. Sí, o sea, absurdo, absurdo. La pandemia lo transformó muchísimo. Bueno, pero ¿sabes esas cosas que tú dices? Bueno, al menos una vez quiero hacerlo. Yo quería dejarme el cabello largo, me lo dejé largo. Ok, está bien. Aproveché la pandemia porque ese... ¿Sabes ese momento raro cuando no tienes el cabello lo suficientemente largo? Pero, o sea, no está corto, no está largo, está en un estatorzo raro ahí. Bueno, eso está... Válido, válido. Nadie lo vio porque estaba en mi casa, estaba en pandemia. Válido, válido. No pasa absolutamente nada. Miren, muchachos, recuerden que a partir de ahora, lo que ustedes están escuchando en este canal es de To The Show Podcast. Volvimos. Volvimos a hacer To The Show Podcast. Separamos todos los proyectos. Ahora Showdata tiene su propio canal. Catastats tiene su propio canal. Y por ahora, por ahora, la programación sigue igual aquí en To The Show Podcast. ¿Ok? Va a ser martes, va a ser jueves y va a ser viernes. En Showdata, los muchachos siguen estando los lunes. Por ahí vamos a ver si metemos otros episodios, pero eso... Se vienen cositas buenas. Sí, se vienen cositas. Van a tener también nuevos episodios en Showdata. Todavía no les podemos decir los días, pero van a haber un día especial. Y Catastats sigue estando los miércoles, de manera normal, en el canal de Catastats. Si quieren seguir esos canales, tienen dos opciones. Se pueden meter en nuestro canal de YouTube y justo arribito del canal, ahí les va a salir nuestro proyecto y se suscriben a los tres. O se pueden ir al tab de Channels y ahí estamos todos. Exactamente. ¿Por qué hicimos eso? Porque The Show Goldens va a mutar a lo que en verdad queremos y para lo que en verdad se hizo The Show Goldens. Que ustedes no saben todavía lo que es, pero que va a ser bastante cool. Y bueno, eso básicamente, a eso se debió la movida de todos los proyectos a sus canales para dejar The Show Goldens limpiecito para todo lo que queremos hacer. ¿Cuándo les hemos dicho a ustedes que tenemos una idea cool y no es cool? ¿Nunca? Exactamente. ¿Cuándo? Nunca. Nunca. De hecho, por ahí se viene una sorpresita, pero es que no sé cómo vamos a hacer porque... No sé. Sí, hay que decir. Así que a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver qué hacemos. Miren, muchachos, Liga Mayor de Béjol Profesional. Recuerden que ustedes pueden ir a ver los juegos de Liga Mayor de Béjol Profesional completamente gratis en el estadio de la UCB. Si están en Caracas, puede ser también en Valencia, puede ser en Maracay o puede ser en La Guaira. En ese estadio bello, precioso, hermoso, que tiene un jacuzzi atrás. Y detrás, y detrás, el jacuzzi, tiene lo que viene siendo el agua, el mar, el océano, en donde cayó un batazo en estos días de Gulfro Tobar, que dio su primer cuadrangular. Pero ya vamos a hablar de eso, justamente porque vamos a ver resultados del viernes, del fin de semana. Samana de Jaraguá, nueve marineros de Carabobo, ocho. Guerrero de Lara, el fin de la Guaira, suspendido porque llovió bastante, llovió mucho. Lideres de Miranda, senadores, también suspendido. Y Centauros le ganó a Caciques Distrito, siete a cuatro, aquí en el estadio de la UCB. El sábado, Guerrero de Jaraguá le ganó diez a cinco a Centauros de la Guaira. Senadores de la Caracas le ganó a marineros de Carabobo, seis a cinco. Samana de Jaraguá, catorce a cinco. Qué paliza. Cheslor está reventando la liga, la está reventando. Alexander Palma también le está yendo muy bien. ¿Quieres que te diga algo? Después de la entrevista que le hiciste, fue como medio efecto Katerin Rosales. ¿En serio? No te quiero. No, pero ya va. Estamos hablando que estaba bateando 593. Después de la entrevista, ahorita estaba bateando 400. No, 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 ya va, ya va. Yo quiero aclarar esto porque la gente de Samana va a decir que fuimos nosotros. El mismo día que nosotros entrevistamos a Cheslor, él dio Gran Slam. Si después vino otro por ahí o otras personas, no sé, y entrevistaron a Cheslor y le quitaron el efecto to the show. Bueno, y es culpa de ustedes que dejan que otra gente entreviste a sus jugadores. O sea, es que yo creo que fue Katerin. Eso de eso, toda la pinta que fue Katerin. Ahí está, entonces, equipo, o sea, si ustedes, si nosotros entrevistamos a un jugador, no dejen que le entreviste por un rato, porque nosotros le damos el efecto to the show, está probado. Pasó con Renato Núñez una vez, pasó con, bueno, ahorita, ahorita recuerdo mucho con quién pasó, pero pasaba muchísimo. Pero eso es que está el efecto to the show más vigente que nunca. Así que no dejen que, te imaginas de pano, que no, no, tú no, 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 tú no. Sí, sí, después de ellos no, no, nadie. Dos juegos. Bueno, háganlo, háganlo, ey. Samanas de Aragua nos dio a nosotros el permiso de seguir entrevistando a Chester. Vamos a tener que entrevistarlo de nuevo para que el hombre diga que es la otra vez. Mira, Delfines de la Guaira 6, líderes de Mirando a 5 el sábado, domingo. Centauros de la Guaira 7, Guerrero de la Ara 6, Marines de Carabobo 6, Senadores de Caracas 3, Cásique de Distrito 4, Samanas de Aragua 7, Barriga de parte del equipo de Samanas de Aragua. Esta liga está cool, porque si se ponen a ver, Delfines tiene 13 juegos, tiene 9 y 4, Centauros, tienes 9 y 5, o sea, los equipos de la Guaira están ahí. Si se da una final, la Guaira, la Guaira, la Guaira va a ser un fiestón. Va a estar cool, va a estar cool eso. Pero bueno, falta mucho todavía. Guerreros y Samanas están ahí tercero y cuarto hasta ahora. Delfines, Centauros, Guerreros y Samanas están clasificándose a lo que viene siendo la semifinal para después jugar la final. Recuerden que la semifinal es, si mal no estoy, 5 para 3, si mal no estoy, la final hay que 7 para 4. Creo que es así, ¿ok? Si no, igual lo vamos a preguntar para el siguiente episodio. ¿Te gusta ese formato? Qué aburrido, a ti no te gusta el round robin? Mira, tú no te acuerdas, Andrés Eloy, le parece que tú no te acuerdas. Vos tienes memoria corta, o no sé qué pasa, o no sé si en ese momento tú no ibas tanto al estadio, no sé. Pero es que tú no te acuerdas la locura del round robin que nosotros vivimos aquí en la LVP. O sea, yo me acuerdo que hasta, bueno, la Guaira clasificó casi que en el último día, en el último juego contra los tigres. Sí, sí, claro, claro, yo estoy claro, yo estoy claro de eso, pero genuinamente prefiero un formato playoff. Pero es un aburrido. O sea, tú viste a los leones de Caracas jugando a la 1 de la mañana, empecé el juego de los leones, 12 de la mañana, contra los tigres de Aragua. O sea, los tipos no tenían, mira, no tenían equipo, no tenían Ketcher, Frey, Fermín, estaba no sé dónde, o sea, no tenían nada. Le ganaron a los tigres, llegaron acá y le ganaron al Magallanes, que Magallanes nunca le pudo ganar en el Caracas aquí en el estadio, lo sabes. ¿Y tú quieres qué? ¿Una rondita? No, Andrés Eloy, te falta viveza. Mira, líderes 6-7, senadores 6-7, marineros 6-8 y caciques 4-10. El equipo dirigido por Luis Ojo está de último en esta Liga Mayor. Recuerden que la Liga Mayor se termina en junio. Sí, ya, falta nada. Eso es ya, se termina en junio. Y ya luego viene en julio la semifinal y todo eso. Así que esto es, mira, esto es rapidito. Jesús Vargas fue el jugador de la semana. Yo voté por Juan Carlos Torres. Yo pensaba que merecía Juan Carlos Torres. Juan Carlos Torres impulsó una cantidad absurda de carreras. Fue un juego histórico para Delfinas de la Guaira. Pero bueno, terminó agarrando... Sí, señor, yo voto, Andrés Eloy. Yo voto, yo voto. Bueno, bueno, yo estoy en otras ligas que... Yo estoy en un te cuento todo, Andrés Eloy. Tú eres muy chismoso. Pues vas y se lo cuentas ahí, no sé, a tu esposo, a tu perro, no sé. Mira, vamos a hablar de la MLB, la Major League Baseball, Andrés Eloy. Y los Phillies de Philadelphia le vendieron una serie de tres juegos a los Atlanta Braves. Ronald Acuña se fue de 5-4 con tres impulsadas este pasado domingo. Algo que llama mucho la atención de Ronald Acuña, yo estaba viendo los números de él en temporadas anteriores. Y hay una estadística que se llama No Doubler. Básicamente es cuando tú conectas un honrón y no hay duda de que es un honrón. El refínse que ha parado. Exactamente. En cuatro de las seis temporadas que él lleva jugando en Clones Ligas, ha estado por encima del 50%. Y ahorita va por el 72%. O sea, esta vez, bueno, evidentemente, faltan muchísimos cuadrangulares que va a conectar Ronald Acuña. Capaz no todos van a ser dentro de esta característica, pero Ronald Acuña ya ha mostrado durante su carrera que cuando da un honrón, o la mayoría de las veces, más de la mitad de las veces que da un honrón, el outfield se tiene que quedar parado, el outfielder. Se tiene que quedar parado sin ver este para ningún otro lado porque es cuadrangular. Eso me pareció bastante interesante. También me pareció súper interesante que ha mejorado. O sea, la velocidad de los atazos está saliendo como nunca. Ha mejorado también. Sí, está temporada en MVP. Definitivamente, si sigue así, es MVP definitivo. Puede serlo, puede serlo, puede serlo. ¿Por qué no? Ahora, leí en estos días una cosa y no le di mucha cabeza, después lo puedo ver para el siguiente episodio, de que en Atlanta el único, perdón, que Ronald Acuña no es el único jugador que pudiera ganar MVP. Porque es a Morphy que la está reventando, como no tienes idea. Yo lo tengo. Yo, honestamente, yo veía a Morphy como un jugador netamente defensivo. Explotó a tierra en Atlanta. Y, bueno, el hombre está ahí respondiendo. Mira, mis queridos, bellos, preciosos, hermosos, Boston Redsets. ¿Pasero, Miguel? Sí, señor. Le ganaron una serie de tres juegos a los Arizona D-Bucks, Garrett Whitlock. Pichó muy bien. Kenley Jansen está marcando 96 millas. El equipo está bateando. Brian Bell está interesante. Como dijo Leonardo Toglio, bueno, sí, está interesante. El tipo está matón, pero como es de Boston, no termina diciendo que no, que el chamo está bueno. Ok, está interesante. Vamos a decir que Brian Bell está interesante. ¿Sabes qué está interesante? La división. La división. La división está muy, muy, muy interesante. Nosotros habíamos dicho, le preguntamos en Twitter, de que nosotros creemos que va a quedar de último en esta división va a ser Toronto. Y con todo eso, Toronto, si queda de último, va a quedar con mejor récord que... Con mejor récord que el que cualquiera de la división central. Porque, bueno, evidentemente, de los atléticos de Oakland, pero de la división central, de la americana, esa división nunca la termina ganando. O sea, le termina ganando a alguien al final. Es absurdo. Sí, sí, sí. Fíjate algo. Nos estamos adelantando un poco en el episodio, pero Toronto, estando de último, tiene el mismo récord del primer lugar de la central. De la central. Minnesota con 28 y 26. Es una locura. Es así. Mira, los piratas de Pittsburgh perdieron una serie de cuatro juegos contra los Seattle Mariners. Eugenio Suárez dejó en el terreno de los piratas el domingo con cuadrangular de tres carreras en el décimo inning. Le ha costado batir cuadrangulares esta temporada a... A Gino. Sí. Eugenio Suárez. O sea, a ver, él hasta el año pasado creo que era, bueno, obviamente hasta el año pasado con la temporada que tuvo Josh, era que si el líder de cuadrangulares desde 2019, ya, bueno, claramente no sé si ya es un tema de... Sí, lleva cuatro penas, nada más. No sé si. Pero es un tema, es un tema, no creo, sea un tema de desgaste ya por el tema de la edad. Tiene 31 años. Genuinamente no creo que sea eso. No ha tenido suerte, no sé. Habría que meterme en su... en su viejo el Zavante y ver todo el tema de... el contacto, el exit velocity, el launch angle. Claro, tú sabes que a mí, evidentemente todo el tema de la sabermetriz, todo el tema de las estadísticas, me está empezando a gustar mucho más. Ahora que tenemos acá test stats en la casa. Pero hay veces que yo digo, ok, perfecto. Evidentemente, si Eugenio Suárez no está conectando cuadrangulares es porque bajó su fuerza, porque bajó la velocidad de su swing, porque bajó el ángulo de su swing bajo. Pero todo eso es producto de una cosa. Eso es lo que yo quisiera llegarle a ese punto. Es como que, ¿qué estás haciendo tú en tu mecánica? ¿Qué estás haciendo tú en tu día a día que no te está dejando ser el jugador que fuiste hace menos de un año? Eso es lo que yo, a ese punto que yo diría, pero claro, el análisis de estadísticas, brutal, yo te puedo decir, bueno, sí, Rodan Acuña, tiene mejor salida de batazos que antes y por eso está batiendo más cuadrangulares y tiene un bar, el porcentaje increíble y cada vez que le pega la pelota tiene una combinación perfecta con el ángulo de salida y no recibe la perfecta y por eso da cuadrangulares, perfecto, pero ¿qué pasa cuando no lo hace? es porque se está abriendo las escaderas, es porque no estábamos yendo al gimnasio, es porque no, ¿por qué? Ahí es donde quiero llegar. ¿Sabes qué? Estamos hablando en Showdata. Ok. Ok. Ajá, ¿sabes qué? Estamos hablando en Showdata del caso de Sandy Cantor. Que estábamos, o sea, les mencioné lo que te mencioné en el episodio del lunes pasado, del martes pasado, perdón, del tema de que mira, el Cantor tiene básicamente los mismos números y le está yendo peor. Y Fernando me dijo básicamente que esos, 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 esos stats, básicamente, al ser promediados, eso que, lo que dice es, ha tenido muy malas salidas, pero ha tenido un par de buenas salidas que le, que le cuadran todo. Entonces, por eso, no es un tema de mala suerte, simplemente le ha ido mal, pero ha tenido un par de, de buenas salidas, de excelentes salidas que le promedieron. Pero no ha sido, pero no ha sido constante para bien. Exacto, exacto. claro, si tú lo ves desde un punto de vista de, ves solo los numeritos y no ves juego a juego, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Porque tienen, tienen los mismos números el año pasado, pero está yendo mal. La cosa es esa, que está teniendo una, una temporada pésima, pero ha tenido una, dos, tres, cuatro salidas excelentes que le están promediando esos números a. Sí, bueno, pero como, como, no te voy a decir como la mayoría de los pitchers, pero como, muchísimos pitchers también tienen salidas buenas y salidas, no tan malas. Por ejemplo, vean a Nathan y Ovaldi, Nathan y Ovaldi, ahorita mismo, es uno de los más lanzadores de Grandes Ligas, pero capaz llega un momento donde vuelve a ser Nathan y Ovaldi normal, corriente, con su efectividad por encima de cuatro, tres, treinta para arriba, y tú dices, bueno, ya está, para esto está Nathan y Ovaldi, ¿me entiendes? Claro. Es un tema, o sea, si termina siendo, si termina siendo el cántara con una efectividad por encima de tres sesenta, tres setenta, tú dirías, bueno, pero es que tú salías buenas y salías malas, y que bueno, ok, brutal, pero al final tienes estos números que te dejan el resto de la temporada y son malos, son malos, o sea, no sé, es que ojo, y lo entienden perfectamente, también es un tema, igual que los bateadores, hay bateadores que son extremadamente buenos durante una racha insólita, de repente vuelven a su nivel y terminan bateando dos sesenta, exacto, pero nada, es cuestión de, no es cuestión de racha, sino es cuestión de que, de que el que sea más constante al final, mira, en la serie del fin de semana sin duda fue la de Tampa contra, contra los Dodgers, un pequeño previo de la Serie Mundial, no lo sé, no sé, yo a Atlanta le tengo demasiada fe, yo a Atlanta le tengo demasiada fe para llegar a la Serie Mundial, evidentemente los Dodgers, no sé cómo siguen ganando, tienen a Jason Hayward, J.D. Martínez ahora de repente lleva diez gogos, está batiendo demasiado, Miguel Rojas sigue jugando shortstop brutal, Miguel Vargas sigue haciendo lo suyo, Clayton Kerrza sigue poniendo buenos números, le falta un gentío en el, en el bullpen, y le falta un gentío también como abridora, pero los Dodgers están ahí, Tampa también está ahí, ahora, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero los Orioles de Baltimore, ey, cuidado con los Orioles de Baltimore, ¿sabes qué? El top, sub-top, sub-top, top prospecto, Grayson Rodríguez lo bajaron, no, no había vida, no había vida, con todo y eso, o sea, tú dirías, bajaste tú a tu mejor prospecto, no, no dio pie con Bolen en grandes ligas, pero, mira, los Orioles están ahí, lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta de equipos, como Tampa, y Orioles, es que no tienen a la máxima estrella, claro, que tienen otros equipos, exacto, ok, porque si te pones a ver a Texas, tú dices, ok, Texas, tampoco Texas es un equipo tan humilde, está Cody Siger cobrando una cantidad de plata absurda, ahí está Marco Simian, ahí está De Grom, ¿sabes? Que te complementas con un Jonaheim, con un Adolis García, qué sé yo, cool, pero ahí tienen plata invertida, Texas, en cambio Tampa y los Orioles, ey, se los tienen que currar. Bueno, lo estábamos hablando antes del episodio, Tampa es el equipo, de los 30 equipos, Tampa es el número 28, de su payroll, sí, tienes, o sea, el total anual de su payroll, son 75 millones. Casi tú y yo tenemos más plata que Tampa, casi. Casi. En GTA, en PlayStation. En los Sims con el cheito este de Clapau. Sí, y Baltimore, Baltimore tiene 65 millones, y fíjate que son los equipos más rendidores de esa edición. ¿Y Boston cuánto tiene? Boston está de 15, Boston tiene 178 millones. Y todos se lo dan a Trevor Story, y a cualquier otro tipo que sea mayor de 35 años, una cuestión, a Chris Sale, pero bueno, mira, de auto Tyler Glassnow, cuatro innings y un tercio, ocho ponches, permite tres carreras, también batearon a Clayton Kershaw, le hicieron cuatro carreras, pero ese juego en específico lo terminaron ganando los Dodgers. El juego que fue una locura, el juego que fue una locura, fue el del domingo, quedó 11 a 10 a favor de Tampa, y duró menos de tres horas, duró el juego. Entonces, señores, vean, vean, ese juego 11 a 10 aquí, ese juego 11 a 10 aquí, juega, es un Caracas Magallanes, nos lo vamos a, ¿Quieres que te diga una cosa? Caracas Magallanes, no puede tener reloj de pichero, ese es el único juego que te digo, no puede tener. Claro, vale, pero es que, un juego 11 a 10 Caracas Magallanes, que dure toda la vida, tres de la mañana, sí, tres de la mañana, que dure toda la vida, que dure toda la vida, y cuidado con un Caracas Laguaira, ¿viste? Porque ahorita el Caracas Laguaira, epa, está ahí, están ahí, están que echan fuego. Por cierto, pequeño paréntesis, LVBP, se viene en la convención en junio, la convención anual de la LVBP, formato de calendario, perdón, formato de torneo, posibles reglas. ¿Relojito? ¿Relojito? Mira, no lo logramos en la liga, pero... La liga mayor, puede ser. Puede ser. Sandra y Joey. Puede ser. Relojito. Puede ser también el tema de los importados, importaciones. Me encantaría volver a ver un round robin con cuatro refuerzos. Me encantaría volver a ver un round robin con cuatro refuerzos. El tema este del comodín loco ese, tengo entendido que va a seguir. El play-in, no sabemos si va a seguir el play-in. No sé por qué escuché que sí, pero... No me gusta. Ojo, una cosa creo que sí va a ser seguro es que los bravos Margarita no van a jugar a Margarita. Esa es un temita, van a seguir jugando en la guaira. En la guamoja. En la guamoja, si quieres que te diga. Mira, los Yankees de Nueva York le ganaron una serie ruidosa a los padres de San Diego y digo ruidoso porque los fanáticos de los Yankees estaban abucheando a Tatis Jr. Evident, yo me lo esperaba totalmente. Sí, sí, sí. Como son los fanáticos de los Yankees. De que iban a abuchar a Tatis Jr. Al principio de la serie estuvo cool porque Tatis le respondió con un par de honrones y le respondió también haciéndole así. No sé. A mí no me cuadra, tanto que haga ese tipo de cosas. O sea, me gusta que dé los dos honrones y que capaz se lo sandungué, se lo disfrute. Pero ese tema de hacerle a los fanáticos a mí, a mí, a mí no me agrada tanto. A mí, a mí. No me agrada tanto. A ver, o sea, te están insultando porque vi un par de videos. Te están, o sea, vi un par de videos grabados desde el Rafale. Lo sé. Y le estaban, le estaban dando duro. Lo sé, pero, ¿sabes qué? Pero es que yo creo que más allá de esto le daría más molestia si das un honrón y camina las bases. ¡Camínala! Ojo, de nuevo, X. O sea, a mí no me gusta. Tampoco es que le estoy matando a Atleti Junior o nada. Claro. Pero yo, o sea, no voy con eso. Yo sí, porque es así como le estás dando, entre comillas, la importancia a los fanáticos, pero le estás diciendo, mira, no me importa. es como que... Sí, claro, claro. Bueno, no sé. No sé. Ya lo hizo, bueno, ya lo hizo ya una vez, ¿no? Una vez estaba bailando. Bueno, yo creo que ya pasó por el, evidentemente, por los Dodgers, y ya pasó por los Yankees, los estadios donde yo creo que lo iban a pitar más. Sí. Bueno, pero ¿sabes qué? Y te hago aquí la pregunta. La fanática de los Yankees es la fanática más grosera, entre comillas, más ruda del, del béisbol de Grandes Ligas. La fanática de los Yankees es la publicidad del béisbol. No sé. Diga usted. Puede ser la policía del béisbol. Puede ser. Ahora, aquí en la LVBP, y aquí nos podemos meter en un temito, ¿quiénes son los, a ese nivel de fanáticos aquí en la LVB? Creo que todos los equipos... No, creo que todos los equipos tienen su... Pero hay un equipo que tiene más... Tiene más... No sé, no sé, honestamente no sé. Ya tú dices Caracas y La Guaira. No, no sé, hay un equipo... Mira, yo estoy hablando que los fanáticos de los Yankees son bastante rudos, incluso con su propio equipo. O sea, de nuevo, y paso aquí, es como, mira, el equipo ganó, pero alguien se va a quejar de algo, porque así son. Y aquí, perdón, en los Yankees, y bueno, también aquí, un jugador pasa tres días sin batear y ya lo están pintando. Bueno, pero es que eso es así, y te digo desde aquí, pues es Caracas y Magallana. Pero es porque son los equipos más ganadores, y eso es normal. Eso es normal. Claro. O sea, no sé si es normal, a ver, no digo que sea normal, pues ok, pero lo que es Real Madrid, Barcelona, lo que es este, los, no sé, los Lakers, lo que es ahorita Golden State Warriors, lo que es la Juventus, lo que es el Bayern Múnich, o sea, todo lo que sea, un equipo ganador, 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 tiene ese tipo de cosas. O sea, tienes que ganar y de paso jugar bien. Es así, llegó tu costumbre a la gente a ganar, es así. Es así. Claro, pero quejarte cuando, incluso cuando ganas, es raro. Eso sí es raro. Eso sí es raro. Y te lo digo porque en la liga allí vi un par, o sea, gente en Twitter que se quejaba, por ejemplo, de algo así, cuando el equipo estaba, o sea, la que si la mejor racha de la historia. Sí, señor. Sí, sí. Y había gente que no, que quede algo así. Está bien, pero quieres que te diga una cosa. Esta temporada pasada de la LBVP fue una temporada donde creo yo que los fanáticos se conectaron tanto con la liga. Sí. De una manera que, en la cual no se habían conectado en años, por razones obvias. Sí, sí, sí. Que yo digo que, claro, todo el mundo estaba más pendiente. Fíjate, Javier Molina con Magallanes. Y a Javier Molina, al final, no le fue ni tan mal. Evidentemente, bueno, en el estadio de los Ovelo fue terrible, obviamente. Pero tampoco fue que fue tan mal con lo que tenía, las limitantes que tenía. Claro. A Magallanes le prometieron que iban a jugar hasta a Johan Santana y al final no terminó jugando nadie. Sí, bueno. ¿Sabes que me gustó bastante de él? Porque tú puedes decir como que, mira, es un manager extranjero y viene a estrenarse como manager y es como que, bueno, o sea, si gano o pierdo, me importa, pero no es algo así que me quita el sueño. Ale, dolía el equipo. Sí, sí, sí. Ale, dolía el equipo. Impresionante. Ale, dolía. Estuvo cool. Estuvo cool. Mira. Ahora, repite. No creo. No, no, ya no. No, ya dijeron que no. Él va a jugar en Bahamán allá en Puerto Rico. Ah. Sí, sí, eso lo dijeron hace bastante. Mira, Juan Soto fue sacado de la y no minutos antes del juego del domingo por molestias en la espalda, evidentemente, por cargar con toda la ofensiva del equipo de San Diego porque San Diego es el peor equipo ofensivo. Ojo, aquí Fernando Crevo me hizo una corrección. No es el equipo que menos batea, pero es el equipo que, por ejemplo, tiene el peor OPS cuando los, cuando están, cuando tienen jugadores en posición anotadora. Ok. El peor de la Grandes Ligas y te estamos hablando que existen los Atlánticos de Oakland, por ejemplo. Y los Royals de Kansas City. Y los Royals de Kansas City. Entonces, Juan Soto, Machado, Tatis Jr., Bogarts, y Gary Sánchez. Y Gary Sánchez ahora. ¿Por qué? Porque Gary Sánchez es firmado por los padres de San Diego. Y a mí ese movimiento me ha sido un poquito de ruido porque yo decía, bueno, pero Gary Sánchez ¿qué tanto puede aportarle a ese equipo de San Diego? Si ven el MLB y Percentive Rankings de Austin Nola, pueden ver que la velocidad de salida de sus botazos es absurdamente mala, que la velocidad máxima también es malísima, que el Hard Hit Contact es terrible, que el X-WO es horrible, que el Barrel es terrible, o sea, básicamente todo mal. Sí, sí, sí. Y cuando ves el de Gary Sánchez en las mismas estadísticas, evidentemente el de Gary Sánchez es el del 2022 porque ahorita no ha hecho lo suficiente, o sea, no podía actuar lo suficiente como para que se le midan las cosas. Entonces, acabo de mencionar, por ejemplo, Gary Sánchez está en números rojos, 97 en velocidad máxima de salida de subatazos, una veraje de 78, un Hard Hit Contact de 92, por ejemplo, un Barrel de 92. O sea, Gary Sánchez puede batear y le puede aportar el tema de la ofensiva a este equipo de... a este equipo de San Diego. Puede ser. Me recuerda un poco a Robinson Cano la temporada pasada, cambiando equipo bastante. Pero, bueno, no sé, creería que le puede ir mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene como 8 años de diferencia. Exacto, exacto, exacto. Mira, los Marlins barrieron a los... Dios mío, no puede ser. El Otani Meeter bajando. A los Enlíos, el Otani Meeter bajando de nuevo. Pero Ben Joyce fue llamado a Grandes Ligas. Recuerda, nosotros hicimos un episodio acerca del draft de la MLB en la temporada pasada. Te escucho horrible. Donde hablábamos de Ben Joyce, este jugador de la Universidad de Tennessee que lanzó 105.5 millas en esa universidad, siendo el picheo más rápido jamás registrado en esa liga. Y siendo el picheo, el segundo picheo más rápido registrado en Estados Unidos, por ejemplo, detrás de Harold Chapman, que era 105.8, si mal no estoy. Entonces, bien por Ben Joyce. Vamos a ver cómo le va a la Liga. Como el Rocker no tiene nada que... Como el Rocker, yo creo que se va a quedar ponchando gente en la Rookie. ¿Verdad? ¿Qué pasó con él? Cuando me digan Summer League, porque bueno, imagínate. Mira, los Astros de Houston le ganaron una serie de tres juegos a los atléticos de Oakland. Jesús Aguilar fue designado para asignación por los atléticos. ¿Oklan va a echarle ganas al resto de temporada? No. En verdad no. Están proyectados a tener el peor récord desde 1899. Pero hubo algo que hizo el equipo de Houston que no me cuadro tanto en redes sociales. Hubo un home run que fue de Jordan Álvarez y la cuenta oficial del equipo puso como que tres carreras en frente de como de diez fanáticos. Una broma así. Y o sea, en inglés tiene otra cosa, pero vamos a ver ahí. Pues como que mira, diez carreras con este delante de este poquitico de gente, por así decirlo. Estuvo chingo. Sí, estuvo chingo porque ojo. El community de los Astros a veces se pasa. Sí, o sea, yo entiendo, o sea, lo entiendo. Cuando eliminaron a los Yankees, le pusieron una broma que decía We Want Houston porque ellos querían a Houston y les dieron a Houston y los barrieron. Y cuando eliminaron a los marineros, es lo mismo. Exacto, todo cool, todo cool. Pero cuando ya estás hablando de ya un caso tan chimbo como es los Atléticos de Oakland que pareciera de pana, de pana, de pana, que tú vas a jugar contra los Atléticos de Oakland y tú ni siquiera vas a jugar a un juego de Grandes Ligas. O sea, es un juego de triple A contra Grandes Ligas. Bueno, el año pasado el equipo triple A de Oakland tuvo mejor récord de fanáticos que el de Grandes Ligas. Por ejemplo. O sea, saca los ríos. Por ejemplo, mira, para terminar, los Colorado Rockies le ganaron una serie de tres juegos a los Mets de Nueva York, pero Francisco Álvarez la está reventando. Se aprendió, un chacho. Tres juegos seguidos con cuadro anglores de tres carreras, brutal. Cincinnati le ganó una serie de tres juegos a Chicago, San Francisco le ganó una serie de tres juegos a Milwaukee, debutó en Monasterio, a quien entrevistamos aquí en la LVP, felicidades a Monasterio, debutó con una buena jugada pero se fue 1-0. Toronto le ganó una serie de tres juegos a Minnesota, Washington le ganó una serie de tres juegos a Kansas City, Chicago perdió, Chicago White Sox perdió una serie de tres juegos contra los Detroit Tigers, pero Liam Hendricks oficialmente ya está de regreso con el equipo, venció el cáncer, increíble, ya después de que vences el cáncer, yo creo que puedes hacer absolutamente lo que sea en tu vida, así que felicidades por Liam Hendricks y esta nueva oportunidad de vida que va a tener y bueno, oportunidad de seguir haciendo lo que le gusta. Los Cardinals perdieron una serie de tres juegos contra los Cleveland Guardians y los Texas Rangers le ganaron otra serie interesante del fin de semana, 2-1 la serie a los Orioles de Baltimore. El segundo, 34 y 20, o sea, es absurdo, de verdad, es absurdo. Si quitas la ecuación la buena, el muy buen inicio que tuvo Tampa Bay, Baltimore estaría cómodo en primer lugar. Sí señor, sí señor. No sé si es el equipo, no sé si es el equipo, el mejor equipo de las grandes ligas porque está Atlanta, yo creo que sí es el mejor equipo de las grandes ligas, de que Houston sigue estando ahí, pero sin duda Baltimore está bueno. Mire, recuerden, separamos los proyectos, ya aquí en este canal no van a conseguir a ShowData, no van a conseguir a CatStats, cada uno tiene su propia cuenta, así que vayan, aquí mismo pueden ser en tu The Show Podcast, vayan donde dice Channels y ahí ustedes van a poder suscribirse a todos nuestros canales, suscríbanse también de una vez al canal de The Show Goldens porque ahí le vamos a empezar a subir contenido cool. ¿Por qué hacemos esto? es básicamente para que cada uno de los proyectos tome el rumbo que nosotros queremos que tomen y que ellos puedan desarrollar todos los proyectos, puedan desarrollar sus ideas y puedan desarrollar sus temas, todo lo que quieran hacer, tener su propia audiencia y bueno, básicamente seguimos siendo los mismos porque estamos en la misma casa por así decirlo pero estamos en cuartos separados. Estamos en cuartos separados, exactamente. Si llegaste hasta aquí por favor dinos para que te incluyamos en un proyecto cool que va a pasar en junio. y sobre todo yo quiero empezar a hacer una lista de personas de prueba. Ok. Tipo esto cuando van a pasar Spiderman y se lo puedan en 20 minuticos aquí quiero hacer exactamente lo mismo. Audiencia de prueba, sí, básicamente. Audiencia de prueba, eso sí, eso sí, esa audiencia de prueba se le va un chismecito, se le ve algo. Chao. Y mira, nosotros conocemos mucha gente que quiere que les diga y sabemos dónde viven y ese tipo de cosas. Ok. No, 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 no. Andrés vivió en los bajos mundos por mucho tiempo. Sí, sí. Cualquier cosa no es una amenaza sino es que te vamos a quitar de la lista de correo. No, yo no estoy amenazando pues yo sí no estoy amenazando. Yo no. Sí, o sea, sí. Yo no estoy amenazando. Vamos a hacer como vamos a hacer como entonces tú viste en Twitter ya para terminar que hubo una polémica no tiene nada que ver con béisbol pero una polémica donde una persona estaba de alguna manera como que diciendo la otra tú me mandaste un sticker de Pablo Escobar ¿te lo viste? Sí, sí, por supuesto. Increíble. Por eso, si un sticker en WhatsApp causó tanto revuelo 6CPC yo no estoy amenazando a nadie. Ok, está bien. Tú dices que el 6CPC está metido en todos los podcasts mejor para ver cuál es quien se roba. Sí, claro. A quién amenaza. Está bien, está bien. Bueno, nada, muchachos cuídense, bye y vayan a la Liga Mayor vale, vayan a ver juegos. Bye. Andres,